Milei ha prohibido en su gobierno el lenguaje inclusivo. Dice que no, que eso es una recocha. Y hay un pronunciamiento oficial del gobierno de Javier Milei, donde prohíbe, mientras él sea presidente por lo menos, el lenguaje inclusivo. Ya lo tenemos listo, David. Dividemos este corto video sobre esta prohibición vía presidencial. En segundo lugar, por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Sí, sí, a veces, a veces resulta odiosa esa terminología incluyente, ¿no? La concejala. Sí, la alcaldesa, el alcalde, la estudianta, el estudiante. Cuando a usted le digo, le dicen, los alumnos, ¿usted qué entiende, Rubén? ¿Todos? 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 Así de simple, eso lo conozco yo desde que nací, hermano. Sí. Los alumnos. Pero ahora le dicen los alumnos, las alumnas, los alumnes, los alumnes. El presidente y la presidenta. No, 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 qué recocha. La señora presidenta y punto. Qué recocha. Bueno, entonces Javier Milei, por lo menos a nivel de su gobierno, dice, no, aquí no me vengan con esa mamadera de gallo. Ay, que no, que él, que la, que les, que no sé qué. No, todos somos en el mismo canal. Sí, pues es que uno entiende, los alumnos, están todos, los estudiantes de un plantel. Cuando a usted le dicen los estudiantes, usted entiende todos. El gerente, la gerenta. La gerenta. Uy. Cuando a usted le dicen los funcionarios, usted entiende a todo el mundo. Ya, que todos van en la... Todos van. Y eso, ¿cómo es que se llaman esos otros que ya no son abogadas ni abogados, sino abogade? Uy, ese es campeón. Esos tienen un nombre. Esos tienen un nombre que la Universidad de Rosario tituló hace unos meses a un personaje de esos que salió con los labios pintados y con un abanico en la mano y con zapatillas. Y ellos dicen que no son los qué? No binarios, nos recuerdan aquí. Los no binarios. Esos son campeones, Rubén. Pero bueno, eso es el mundo actual. ¿Qué hacemos? Parece que nosotros nos estamos quedando del tren, Rubén. Yo no sé, pero lo que pasa es que nosotros somos más francos. ¿Será? O por lo menos nosotros decimos lo que pensamos sin tanta vaina, ¿no? ¿Eh? Sí, sin tanta vuelta.